Si yo no soy un colombiano, yo me adivino que se va a asustar Con sentencia, siempre en paz, ayer no me sirvo una reina Si yo no soy un colombiano, yo me adivino que se va a asustar Con sentencia, siempre en paz, ayer no me sirvo una reina Con la fuerza, ayer no me sirvo una reina Con sentencia, siempre en paz, ayer no me sirvo una reina Si yo no soy un colombiano, yo me adivino que se va a asustar Con sentencia, siempre en paz, ayer no me sirvo una reina Con sentencia, siempre en paz, ayer no me sirvo una reina Con sentencia, siempre en paz, ayer no me sirvo una reina Con sentencia, siempre en paz, ayer no me sirvo una reina Con sentencia, siempre en paz, ayer no me sirvo una reina Con sentencia, siempre en paz, ayer no me sirvo una reina Con sentencia, siempre en paz, ayer no me sirvo una reina Con sentencia, siempre en paz, ayer no me sirvo una reina Con sentencia, siempre en paz, ayer no me sirvo una reina Con sentencia, siempre en paz, ayer no me sirvo una reina Gracias por ver el video.